...de alguna manera al frente del Ministerio del Interior a una suerte de normalidad reciente que es la que representan los propios policías, en este caso retirados, al frente de la institución. Vamos a comenzar conversando con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros en esta coyuntura, de todas maneras un poco movida en esta situación con lo que estamos viendo en ICA, ya el Congreso está debatiendo la posibilidad, sea de derogar la ley de promoción agraria o de derogar su capítulo laboral, como lo propone el Ejecutivo, en medio de una controversia, Pedro, que tiene varias aristas, no se queda evidentemente en la ley como tal. Pero comencemos, por favor, por la situación en el Ministerio del Interior. ¿Cómo ha observado usted este relevo bastante rápido? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Bueno, lamentar la inestabilidad política del país que no cesa, vamos a llegar al Bicentenario Nacional, acaso con el periodo más convulsionado de nuestra historia republicana. Tres presidentes de la República, un golpista, una disolución del Congreso, caídas por negación de confianza de gabinetes, censuras y renuncias de ministros, lo cual ciertamente en plena crisis sanitaria y económica le hace mucho daño al país, no sólo internamente, sino también a su reputación a nivel internacional. Claramente, es así, y eso preocupa en términos de cómo va a reaccionar no solamente la comunidad internacional, sino eventualmente los mercados y los inversionistas ante una situación como esta. Decía yo que en el caso de la policía, bueno, la controversia, la madre del cordero, está en este pase al retiro de 18 generales. Para el señor Vargas, esto estaba de acuerdo a ley, era la facultad constitucional del presidente de la República de nombrar al nuevo comandante general y por ende que se tengan que ir todos los que lo antecedían en la línea de sucesión o en el organigrama. Y la interpretación de otros es que sólo se podía escoger entre los tres siguientes a quien dejaba el cargo. ¿Fue equivocada esta decisión? Creo que sí fue equivocada jurídicamente y políticamente también, Enrique, ¿no? Porque vemos las consecuencias. No obstante, esto le ha dado nuevos aires a la oposición en el Parlamento que ciertamente privilegian sus intereses políticos y electorales, hay que decirlo muy claramente, y esto agrava ciertamente la crisis. La oposición ha aprovechado de esta circunstancia para profundizar la confrontación con el gobierno. La disculpa ha sido el ministro del Interior, pero ciertamente acá hay un objetivo superior que es someter al gobierno del presidente Sagasti y eso lo debemos evitar porque constituye un acto absolutamente de un ejercicio abusivo del poder que violenta el orden constitucional. El día de hoy el Congreso ha aprobado una ley manifiestamente inconstitucional que es la de la ONP que ciertamente prueba una vez más que los criterios jurídicos, que la defensa del Estado de Derecho no forma parte de los principios que deben primar en toda oposición democrática. Ahora, pero pongámonos un poquito en el tablero de lo que se viene, porque Sagasti el fin de semana recordó que él había sido elegido por 97 congresistas, es decir, su poder emana del Parlamento, y él si bien antes de esta carambola en la cual lo puso la historia, había sido una voz racional de sentido común dentro del Parlamento, es también el primero él en reconocer que sale su designación de allí mismo. Y se dan todos estos casos que usted señala. Ya se había tragado el nuevo Ejecutivo, el sapo de la AFP, ¿verdad? Pero esto ya está hablando de otra situación, lo de la ONP. ¿Cómo debería moverse Sagasti de aquí en adelante, tomando en cuenta además que su bancada, la del Partido Morado, pues no tiene exactamente al parecer muchos amigos en el Parlamento? Tiene dos planos, el jurídico, desde el punto de vista constitucional, y el político. Yo creo que el presidente Sagasti tendrá que presentar con su gobierno la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, porque claramente la ley que ha aprobado el Congreso es violatoria del orden constitucional, y en tanto el Tribunal Constitucional resuelve este pedido de inconstitucionalidad, el gobierno tiene que dictar un decreto de urgencia que declare en suspenso la vigencia de esta ley inconstitucional. El Estado de Derecho implica la defensa del orden constitucional, y esa es la primera obligación que tiene el presidente Sagasti. No hay que olvidar que la primera obligación, de acuerdo a la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ante el atropello ocurrido el día de hoy, repito, no es una práctica común, pero creo que el presidente Sagasti está obligado a dictar, repito, un decreto de urgencia que tiene rango de ley para que declare en suspenso la vigencia de esta ley grotescamente anticonstitucional hasta que el Tribunal Constitucional, repito, resuelva el fondo del asunto. ¿Podría interpretar esto el Parlamento como una declaratoria de guerra? Se lo pregunto porque hoy en la votación, precisamente de la decisión para volver, devolver la ley de promoción agraria a la comisión correspondiente, el señor Manuel Merino de Lama reapareció y en su votación remota señaló que estábamos ante 16 días de un gobierno nefasto. Metió ahí su chiquita, cuando no tenía que ver en realidad con la votación, que por cierto en su caso fue en contra. Pero si esa es la actitud del fugaz expresidente, obviamente nos imaginamos que hay otros que tienen sangre en el ojo, sobre todo a la hora de recomponer electoralmente los partidos que representan, que han quedado definitivamente afectados con miras a la elección de abril. Bueno, Merino es un golpista y las declaraciones de un golpista hay que tomarlas como de quien vienen, es decir, sin ninguna autoridad moral, sin ninguna credibilidad y por supuesto sin ningún respaldo constitucional. En ese sentido, Merino pasará a la historia como un golpista más. Nunca llegará al nivel ni de Belaunde ni de Paniagua. Y en eso hay que ser claros. Para empezar, no lo deberíamos llamar expresidente. Y en ese sentido yo creo que la historia será muy severa con esta actitud golpista, no solo de Merino, sino de la bancada de Acción Popular que lo ayudó a asaltar el poder. Cerrando este aspecto, creo, repito, Enrique, el presidente Sagasti tiene la obligación de defender el orden constitucional, no con cálculo político, sino por obligación. Entonces, cuando he planteado esta salida constitucional para que el gobierno dicte un decreto de urgencia que suspenda la vigencia de esta ley manifiestamente inconstitucional, lo que hace, lo que hará el presidente Sagasti es el ejercicio regular de una atribución constitucional, porque él sí está facultado, de acuerdo a la Constitución, a dictar decretos de urgencia de carácter económico en materia y extraordinarios. Acá no hay, no existen esos fondos. El Parlamento, a sabiendas de que no hay fondos, ha aprobado esta ley. Estos fondos que fueron aportes a un fondo común de reparto no existen. No están en la ley de presupuesto tampoco de ahora. No van a estar en la del año siguiente. Entonces, forzar al presidente Sagasti a que viole él la Constitución creo que no es la salida a este atolladero político que ha abierto una vez más este Congreso. Tiene efectivamente una salida, entonces, ahí Sagasti. Tiene salida en el tema ICA. El ministro de Trabajo ha propuesto derogar, como decía, la parte laboral de la ley de promoción agraria que acababa de ser relativamente, hace poco, ampliada a 10 años por el Congreso disuelto. Los agroexportadores señalan que eso va a ser un error porque va a empujar más la informalidad y que en realidad son estos focos de informalidad representados en los servicios los que han llevado al descontento que hoy se expresa. ¿Cómo se debería proceder en una situación que, como digo, es un debate con más de una arista? Bueno, en primer lugar lo que hay que exhortar es que no se ejercite la violencia. En democracia existen mecanismos para la solución de los problemas y un gobierno no puede someterse a la violencia. Ahora, ha habido acceso en ambas partes, en los reclamos bloqueando las vías y también en algunos propietarios o gerentes que han acusado de terroristas o de ejercer una práctica terrorista a los protestantes. Yo creo que esos extremos hay que condenarlos. Hay que exhortar la violencia física y verbal y que se restablezca la calma. Creo que la Defensoría del Pueblo puede intervenir en este caso y a través del diálogo solucionar los problemas porque esa es la forma en democracia de solucionar los problemas a través del diálogo. En una crisis económica tan grave como la que estamos pasando, Enrique, la violencia lo único que va a ocasionar es profundizar esta crisis. En un momento en donde hay parálisis internacional de las inversiones, donde las propias empresas nacionales tienen dificultades financieras, ejercer la violencia va a terminar perjudicando a los trabajadores en sus justos reclamos y también a los empresarios. La violencia nunca beneficia a nadie, Enrique. Así es, así es. Y efectivamente en una situación todavía tan delicada como la que estamos pasando con un descenso de la recaudación tributaria que ya era relativamente bastante baja para un país como el Perú, preocupa realmente estos frentes que se le abren en realidad al gobierno en este caso. Gracias Pedro Cateriano por acompañarnos esta noche, como siempre expresidente del Consejo de Ministros. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Hans Troyes, congresista de Acción Popular.